... Hicimos una introducción hoy con Néstor Espósito sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que le niega la posibilidad a Natalia de Negri de esto que se conoce como Derecho al Olvido y estamos aquí hablando con Martín Leguizamón que es el abogado que la representa justamente y alguna alusión podemos comenzar ahí a la figura de Derecho al Olvido. Martín, bienvenido, sé que tenés mucho para decir. A ver, no, gracias por la invitación, un gusto. Bien. Sí, en realidad el término Derecho al Olvido nace con el caso Costeja en la Unión Europea. En realidad habría que llamarlo Derecho de Supresión para que no se confunda con cosas que han ocurrido en el país y que no está bueno relacionarlo con el olvido. Pero en realidad podremos llamarlo Derecho de Supresión. Ahora, el Derecho al Olvido no es suprimido. El fallo no dice que no existe el Derecho al Olvido, dice que no existe el Derecho al Olvido en este caso. Correcto, muy buena apreciación. El fallo dice que para este caso no puede aplicarse el caso Costeja, que es el primero en el mundo. Solo para este caso. Y de hecho ya hay un antecedente, o dos antecedentes en el país. Uno, que por razones de confidencialidad no lo puedo revelar, pero donde hubo un acuerdo con una condena judicial de Estados Unidos, donde se llegó a un acuerdo con la firma para que eliminen y apliquen el Derecho al Olvido. Y el año pasado, el 21 de abril del 2021, el caso Pompilio Andrea, que la Sala Civil y Comercial Federal aplicó la acción preventiva de daños, la Ley de Avesdata y el Derecho al Olvido, que consintió Google expresamente. No fue a la Corte Suprema. ¿Y por qué en este caso no? La verdad es que yo nunca entendí por qué en este caso no y por qué fueron a la Corte. En definitiva, si uno lo analiza hoy, le salió bien ir a la Corte. Lo que yo estoy analizando desde la tarde, que creo que el contenido del fallo, para mi gusto, retrasó 50 años. Es un fallo de 1900 dictado en el 2022, con cero perspectiva de género, no se defiende a la mujer, no se habla de la identidad digital de la mujer, y se analiza el derecho a la intimidad con el caso Ponsetti de Balvin, cuando han pasado y han transcurrido miles de años. Y aparte, para mí tiene una contradicción manifiesta, porque si leemos los últimos párrafos del fallo, es contundente en cuanto a la falta de transparencia de los algoritmos, y los daños que esa falta de transparencia ocasiona. Entonces, bueno, para el futuro, habrá que tener en cuenta esto y esto. Bueno, pero lo hubieran explicado en este caso concreto. Le explicamos, el algoritmo es ese mecanismo que permite... El robot. Claro, un robot que permite, a partir de determinada combinación de factores, vincular a una búsqueda con una cuestión determinada. En este caso en particular, uno pone Natalia Denegri en el buscador de Google y redirecciona directamente, como primera aparición, a esos episodios de los años 90. Sí, con algo muy importante, que el robot es diseñado por los propios ingenieros informáticos de la empresa a su gusto y antojo. O sea, esos ajustan la tuerca de acuerdo a lo que le conviene. O sea, no estaban pidiendo la desaparición de un contenido, sino que no se la vincule a ella con un contenido determinado. ¿Tiene algo para decir en particular de uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia? Sí, yo creo... A mí me llama poderosamente la atención, de acuerdo, aparte lo habíamos recusado con causa, el doctor Rosencrantz, debió apartarse, es socio fundador de la Asociación de los Derechos Civiles, asociación que recibía subsidios y fondos de Google, reconocido en el expediente, o sea, no lo estoy inventando yo. Razón por la cual no cabe ninguna duda que debió apartarse y no debió haber fallo. Pongamos un punto ahí, porque me parece que mucha gente no lo sabe. Rosencrantz, ex presidente de la Corte, hoy vicepresidente de la Corte, fue fundador de una asociación... La Asociación por los Derechos Civiles. ...que recibía financiamiento de Google. Exacto. Y no se excusó de intervenir. Investíguenlo, son periodistas. Están en los expedientes judiciales, no lo inventé yo. O sea, surge de ahí. Es más, la Asociación por los Derechos Civiles intervino como amicus en este expediente y manifestó. Y incluso estuvo presente con una exposición en la Corte Suprema. Es cuestión de investigarlo, no están los expedientes. Esto lo obligaba inmediatamente a excusarse de intervenir en este... No hubiese cambiado el resultado, pero si vamos a hacer las cosas... Sí, más prolija, por lo menos. Ahí en la defensa de Natalia esgrimen algunos argumentos que... Ha pasado mucho tiempo. ¿De qué año es el contenido? 1996. 1996. Claramente en el año 2022 tenemos otra mirada, exigimos la perspectiva de género en los medios de comunicación, en la justicia. También, por supuesto, conocimiento de lo que es la era digital, ¿no? O este tipo de contenidos en la era digital. Y se habla de un adolescente en ese momento, en un contexto... Corríjame, por favor, si me equivoco, pero lo he leído, en un contexto incluso de violencia de género. Ninguna duda. Acá hay otro grave error de la Corte. La Corte no se tomó el trabajo de leer... Yo creo que eran muchos cuerpos para leer, pero la causa penal, la causa de la Coppola II, que fue la que derivó en las condenas del juez federal, su secretario, los policías, donde se determina que fue la única víctima de esta causa y donde sufrió violencia de género. Hoy la vuelven a estigmatizar. Razón por la cual esto fue pasado por alto, absolutamente, y se contradice con la... En un párrafo la Corte dice que no se probó adecuadamente la que no haya existido la inexistencia del consentimiento. Primero que el consentimiento no se presume por la nueva redacción del Código Civil, es de interpretación restrictiva y puede ser revocado en cualquier momento. Pero hay una prueba testimonial en el expediente que la Corte obvió, donde se ha crédito en forma clara, concreta y contundente que iba a los programas bajo extorsión y amenazas si no iba a sufrir las mismas consecuencias que originaron su detención. Si eso es libre la voluntad... Respecto del concepto de fondo, respecto del derecho al olvido, dice una vieja canción de Serrat, del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo puesto. Y la mochila que tiene Natalia de Negri la deberá cargar a partir del fallo y antes del fallo. De la que no reniega, ella no asume, ella dice, bueno, mi pasado, es mi pasado, pero ¿qué derecho tienen mis hijos menores que están amparados por las convenciones del derecho de los niños a tener un libre desarrollo como niños a que puedan ver esos extractos de videos? La palabra no me parece justo. Y vuelvo, reitero y resalto, no estamos hablando de videos culturales, estamos hablando de videos o extractos donde cuatro mujeres se insultan, se pelean, se amenazan y yo creo que sería impensado, hoy en día es impensado eso. Gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ustedes. Es un tema muy interesante que seguramente seguirá generando muchos debates y volveremos a traer a la mesa. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información enseguida.